Los 30 adultos mayores que viajaron a Estados Unidos a visitar a sus hijos regresaron el día de hoy después de 32 días de viaje. La directora del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y sus familias, Susana Guerra Vallejo, indicó que como programa piloto 30 parejas de adultos mayores fueron enviados a reencontrarse con sus hijos en la ciudad de Dallas, Texas, a quienes tenían más de 10 años sin ver. Indicó que el apoyo recibido por estas personas de parte de esta dependencia es el pago de transporte vía extraterrestre, así como el apoyo en el trámite de una visa humanitaria. Asimismo dijo que con el éxito obtenido en este programa, debido a que los viajantes cumplieron en tiempo y forma con las indicaciones del gobierno americano, se planea nuevos viajes, uno de ellos a California. Este viaje no tiene fecha de partida, esta dependerá del número de personas que se les autorice su visa, sin embargo destacó que en esta ocasión los familiares deberán hacerse cargo del transporte de sus padres. Algunos de los viajeros destacaron el apoyo recibido por parte del gobierno del estado, con el cual tuvieron la oportunidad de ver y convivir nuevamente con sus hijos y en algunos casos hasta conocer a sus nietos. Se cumplió todo de manera muy exitosa, nos dio mucho gusto la puntualidad de los inmigrantes que estaban ahí en Texas y de los abuelitos porque llegaron en tiempo en forma donde habíamos acordado con ellos, no se tuvo ningún percance en el regreso, en esta ocasión también los acompañó un doctor de Secretaría de Salud para que estuvieran monitoreando todo el viaje y como ustedes vieron pues llegaron muy contentos, muy agradecidos y para nosotros es importante porque ha sido muy exitoso y esperamos poder implementar más viajes como estos. Con imágenes de Josué Barroso para Vía Noticias, Víctor Valle.